¿Qué tal chamos? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, donde quiera que se encuentren, pues antes que nada, un saludo a distancia para todos y cada uno de ustedes, amigos míos, muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes, a todos y cada uno de ustedes, un saludo especial a toda la bandota que está suscrito a este canal, de antemano muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes, y bueno, pues, ¿qué más podemos decirles? Más que desearles y mandarles buenas energías, buenas vibras, ya que en estos días lo que se trata es de hacer conciencia, de concientizar lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, especialmente aquellos papás que tenemos niños chiquitos, ¿verdad? Bueno, pues ahora sí que apenas están agarrando vuelo en el mundo terrestre y que lamentablemente, bueno, pues se encuentran y nos encontramos viviendo una situación que a veces, pues, híjole, es crítica y que realmente, pues, es de ponerse a pensar un poquito, ¿no? Pero ya saben, como siempre una actitud padrota, vamos a echarle ganas, amigos míos, siempre positivos, siempre optimistas, ante todo, acuérdense, trate de no pensar tantas cosas negativas, siempre concéntrese en lo bueno, y dele gracias a Dios que tiene salud, dele gracias a Dios a usted que tenga salud, a usted que tenga un trabajito, a usted que tenga todavía sus santos jefes, cuídese mucho, cuide a sus hijos, usted que es papá, usted que es mamá, cuídese mucho, por favor, ¿sale? Y bueno, pues, amigos míos, pasando al tema, vamos a compartir las medidas de este cajón, de cajón de doble doce, que bueno, pues, este, en un tiempo lo estuvimos poniendo a tocar bastante, ¿verdad? Ya que había bastantes amigos que estaban interesados en escucharlos, y muchos que, bueno, pues, otra vez, obviamente, no creían en lo que, de lo que podía ser capaz un, este, un doble de doce, ¿no? Y obviamente siempre poníamos casi por lo regular acá, perdón, era un cajoncito, este, doce, y de ahí, bueno, vino la idea, salió la idea de, de hacer más cajoncitos, y bueno, pues, nos nació esto de aventarnos unos cajoncitos, digamos, como pareja, de a dos, y luego fueron otros dos, total, hicimos cuatro, y la verdad, nos respondieron bastante bien a mí, en lo personal, me ha gustado mucho, a la gente, a los amigos, a los amigos sonideros, les ha gustado mucho, y eso, pues, ahora sí que eso nos complace a nosotros, más que nada, porque, pues, andamos en el medio, ¿no? Y como lo que dijimos anteriormente, referente a estos cajones, son cajones tan pequeños que se prestan, obviamente, para ser movibles, perdón, y son accesibles para todo momento, todo evento, y toda cuestión, a lo mejor no son para competir, ¿no? Pero bueno, de alguna manera, pues, hacen la chamba, de eso se trata, ¿no? Pues, gracias a todos cada uno, ustedes, muchísimas gracias a la gente que nos manda saludos en Instagram, a la gente que nos manda saludos en WhatsApp, a la gente que nos manda un inbox, a la gente que nos manda un texto, a la gente que nos manda siempre a saludar, y bueno, pues, a los grandes amigos que nos echan una llamada, ¿no? ¿Qué trazo me ves? ¿Dónde has estado? ¿Dónde has metido? ¿Qué show contigo? Pero bueno, pues, aquí andamos, ¿no? Felices y contentos, felices y colores, adiós, gracias todavía, bendito sea mi señor, y bueno, pues, más adelantito les voy a compartir, ¿no? Referentes, cajoncitos, cómo van quedando, de hecho, cómo van quedando junto con las tripitas, que de hecho van quedando muy bonitos y muy padrotes, en lo personal, bueno, pues, ahí estaremos dándole el toque mágico de la Abel Pérez, que ya se la sabe, ¿no? Pues, sin más ni menos, amigos, quiero, pues, ahora sí que aprovechar el especial, y pues, antes de darles aquí las medidas de este cajón, quiero que me hagan ahí el favorcito de compartir, tenemos a la venta cajas con bocina de aéreo, ¿verdad? Ya también tienen sus, este, por así que la estructura, la base de arriba, ¿dónde van? Van ya de a dos, también tenemos a la venta cajones L36 de la Serving Vega, también del terremoto, tenemos bocinas 22 a la venta, bocina 21 a la venta, tenemos este, bocina 2, 10, 12, 15 y 18 también a la venta, y bueno, pues, ahora sí que hay bocina módica, bocina y no es que sea malita, sino que son, este, bocinas que se han reparado y las tenemos a buen precio, ¿no? Bocinas que tenemos desde PB, JBL, PNC, ¿qué más tengo ahí? EW, Serving Vega, Electro Voice, y bueno, algunas otras, B52, alguna que otra bocina que estoy mirando en este momento que tenemos a la venta, para la gente que anda ahí buscando, ahora sí que, cositas como para armarse para su sonido, pues, estamos a la orden, ¿no? Si gustan, échanos un cable, 909-380-2553, es el número de la Belpérez, y con muchísimo gusto, pues, le atendemos su llamada, y si ya saben que a veces no contesto es porque andamos el chama, realmente, fíjense la hora que es, van a ser ya las 12 de la noche, y bueno, pues, apenas acabamos de, de trabajar ahí, ¿no? Porque estamos haciendo unos cajoncitos, ahí haré otro video, estamos haciendo bastante, bastante trabajo, adiós, gracias, y realmente, de verdad que termino cansado, no me da tiempo, me levanto temprano, y otra vez en actividad, gracias a Dios, ¿no? Aprovechando que hay trabajito, y a todos los amigos que me están esperando su trabajo, gracias de antemano, a todos y cada uno de ustedes, hay bastante trabajito que tenemos que llevar a cabo, ¿sale? Pues, dale, chavos, vuelvo y les repito, también tenemos de la PB en cajón, como lo que es el SP4, SP6, la que trae dos quince, un driver y un midwinch, un medio, la SP7, la que trae dos quince y un, un este, high, un driver grande, también tenemos la 700, la 725 de la JBL, también trae dos quince y el driver, también la que trae el driver 45, el grandotote, tenemos por cierto, drivers también sueltos a la venta, drivers del 45 del JBL, el Electro Voice y el PB de los grandotes, ¿sale? También tenemos ahí, este, ¿qué más? También tenemos a la venta también, este, cajones del 700 del JBL de doble 18, tenemos a la venta también a cajones de Jorby, del que trae nomás, pero es, es el frontal chiquito, el que trae una, una Jorby, trae, también tenemos Electro Voice Jorby, como para los chavos que son DJs, bocinas, este, amplificadas, tenemos cuatro, dos pares de la JBL, de la 500 y algo, y también tenemos a la venta, pues hay varias cositas, amplificadores, algunas cositas que si gustan ahí, echamos una llamadita, por si las moscas, ¿no? Digo, tenemos algo con el cual podamos, ahora sí que, pues ahora sí que echarles la mano, pues ahí estamos, ¿no? Pues muchísimas gracias, 909-380-2553, es el número celular de Label Pérez, con gusto y sin pena, échame un cable, lo platicamos y vemos en qué le podemos ayudar, y recuerda que estamos al servicio de todos y cada uno de ustedes, referente a lo que es el audio, el embobinado, y ahora sí que también con el servicio del sonido, ¿no? Pues ahora, chavos, vamos a compartirles acá, lo que son las medidas, para que ustedes, este, vayan tomando nota, todo usted nota, y recordándoles que les vamos a pasar las medidas de estos cajones, ya que ustedes son los que nos pedían, ya le tomé aquí la medida, para que no haya bronca, y de esa manera, bueno, pues ahora sí, usted pueda, luego luego se escucha la acústica, ¿no? Para que usted pueda nomás le nota este cajón, si te lo quieres aventar, amigo o amiga, pues si te gusta y eres amante del audio, pues allí está, ¿no? En lo que es profundidad referente a este cajón, tiene 20 pulgadas, estamos hablando de aquí, acá, 20 pulgadas, y en la parte de atrás, serían 26 pulgadas, si es que le vas a dejar lo que son las alas, ¿no? Pero bueno, lo que es el puro cajón, tiene 20 pulgadas de profundidad, así que esto, pues esto ya es extra, y si usted le quiere poner el lujo, el detalle, más que nada, pues acuérdate que eso se lo pusimos, pues para que tuviera su agarradera, ¿no? Sus agarraderas en la parte de atrás, que en los primeros cajones no le pusimos la agarradera del medio, estos sí los tienen ya, estos como ven, apenas lo estamos terminando, es un cajón que, de veras son cajones nuevos que estamos haciendo, los otros cuatro ya están aguardados y con bocina, estos todavía les falta, pues, terminar si le falta la bocina. Bueno, pues recuerda que esta alita ya tú se la pones al gusto, ¿no? Si quieres ponérsela de 4, de 6 pulgadas referente a la agarradera, eso ya es extra, ¿no? Acuérdate que nada más es dejarle más ala y, perdón, más madera y ya tú le haces las alas, ¿no? Pero ese ya es un gusto, yo les voy a dar las medidas de lo que son las cajitas para que usted le tome nota, y si le gusta, bueno, pues lo lleve a cabo, lo fabrique y me comparta, ¿qué tal le gustó, ¿no? Sale, son 20 de profundidad y vamos a hablar en lo que es altura, de altura tiene 31 pulgadas y media, de acá a principio a fin en lo que es la altura, 31 pulgadas y media, ¿sale? Entonces, ahora nos vamos con lo que es, lo que es este, lo ancho del cajón, en lo ancho tiene 16 pulgadas, 16 pulgadas de ancho, ¿sale? Entonces, acuérdese que es un doble 12, usted le va a dejar, si quiere dejarle lo que es la ceja, ¿verdad? Lo que es la cejita, tú se la puedes dejar, ya ahí es al gusto de cada quien, yo le dejo ceja para posteriormente ponerle lo que es la mallita, entonces lo que hacemos es entrar lo que es la bocina, ¿verdad? Centramos la bocina y ahora sí que lo que te sobre de espacio, lo vas a dejar en la ranura de en medio, para que esa sea obviamente la salida de aire y obviamente pues pueda trabajar bien, ¿no? Y bueno, pues este referente a lo que son este, las maderas, acá las que dividen en medio, ¿verdad? Esta y esta, esta tiene 8 pulgadas de profundidad, es decir, hasta el círculo le vas a poner acá su madera, ¿verdad? Tiene 8 pulgadas de profundidad y obviamente tanto en la de abajo como en la de arriba viene haciendo lo mismo y ya lo que son los cortes 45, ¿verdad? A ver, déme chancita porque aquí como que a los perros se ponen violentos. Ahora sí que bien, disculpas amigos, ¿no? Porque de pronto este, lo que pasa que ya saben, ¿no? Este tenemos aquí a los cuates de los cachorros, se ponen violentos y bueno, continuamos y bueno pues mis amigos aquí les estaba comentando referente a lo que son las maderas de adentro internas, van a corte 45 y son de 7 pulgadas, lleva 4, es decir, aquí al final del cajón va la madera toda así acostada a corte 45, la vas a poner aquí, recuérdate, la vas a cortar a 7 pulgadas, la pegas, de igual manera va a ser aquí, aquí no le pinté, se me olvidó pintarle, pero bueno, es lo mismo acá también, corte 45, 7 y en medio le va a ser la pirámide que es el, obviamente que tiene que quedar centrada acá en esto, ¿verdad? Para que de esa manera tenga la salida de aire, ¿sale? Pues ahí están mis amigos, este, no hay, ahora sí que no hay otra cosa que compartirles, la, ya en esto, bueno pues ahora sí que es al gusto de cada quien, lo que le vaya, lo que le quiera agregar, les comparto que la verdad sí responden muy padrote, pero tengamos en cuenta, hay que ser honestos, que no solamente, en este caso vienen siendo lo que son los cajones, ¿no? Recuerden que tiene que ver mucho lo que es, este, obviamente, tanto tu bocina, tipo de bocina que le vayas a meter, no sé si recuerdan que yo les comenté que bueno, nosotros empezamos a trabajar con la JBL y la Eminence, y bueno, trabajaron muy bien, pero tiene que ver mucho, también saber un poquito de los cortes, en un poquito de, bueno, así que de conocimiento referente a tus cables, a tus conexiones, los aparatitos que lleves, tipo de amplificador, o meajes, y bueno, pues todo eso tiene que ver, es un juego de cositas, que bueno, pues poco a poquito ahí le tendremos que ir buscando, para que de esa manera, pues obtengamos mejores resultados, para que de esa manera también puedas proteger tanto a tu amplificador, y como puedas sacarle también el máximo provecho, tanto a tu acústica, como a tu bocina, ¿sale? Y de esa manera no haya un sobrecalentamiento, o no nos veamos en la penosa necesidad de quemar nuestras bocinas, ¿no? Que es lo más gacho. Pues ahora amigos, muchísimas gracias, de verdad, todos y cada uno de ustedes, ahí disculpen el ruido, ya se la saben. Bueno, pues bueno, estamos aquí, vuelvo y repito, ya pasan de las doce de la noche, yo sí ya me siento más cansado y más desvelado que otra cosa, pero bueno, es parte del show, ya saben, amantes a esto, y bueno, pues en esto vibramos, esto es lo que nos gusta, y aquí estamos. Órale, pásala, padrote, mi amigo, ya sabe, una buena rola, un buen libro, y súbele, papá, ahí estamos mañana, y seguimos ahí, ojalá y nos dé tiempo de seguir aportando más material, para que conozcan también cajones que nos llegan, también cajas, bocinas, y tantas otras cosas, que bueno, pues al día con día estamos trabajando, adiós, gracias. Amigos míos, de verdad, muchísimas gracias, 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 gracias eternamente a todos y cada uno de ustedes, no es que nosotros nos estuviéramos dando lujo, o dándonos el paquete, o sentirnos la gran cosa para no compartirlo, sino lo que pasa es que de verdad hemos estado con bastante trabajito, y no hemos podido subir un video, nuevamente hemos estado subiendo los videos brincados, y posiblemente así nos las llevemos por un rato, estar subiendo videos, pues ahora sí que hasta cierto tiempo, ¿no?, al dos, tres días, o al siguiente día, ahí iremos viendo, de verdad, muchísimas gracias, gracias, gracias por aguantarme. Órale, chavos, ahí nos vemos, gracias a lo bonito, feliz homilio de semana adelantado, un feliz miércoles, donde quiera que se encuentre, ya sabe, haga el bien, si mirara quiere, y súbale, échale ganas, pórtese bien, siempre positivo, siempre optimista, y ya sabe, una actitud padrota, y échale harta garra, gracias. Gracias.